Gracias, Presidente. Con la venia. Compañeras y compañeros, la problemática que está enfrentando nuestro país desde hace algún tiempo en temas de seguridad pública requiere de acciones integrales que atiendan de forma oportuna los fenómenos delictivos que se presentan a lo largo y ancho de este país. La Organización Mundial de la Salud reconoce que un país sufre de una epidemia de violencia cuando la cifra de homicidios supera a 10 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra ya ha sido duplicada por México, es una epidemia y tenemos que atacarla. Es urgente que contemos con mecanismos eficaces que permitan garantizar el desarrollo y el acceso a los derechos de todos los mexicanos, la paz, la tranquilidad de todas las familias. El país demanda una estrategia, una sola estrategia en todo el país para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, tenemos que resolver ya los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas. Toda vez que se puede contar con una institución policial profesional, pero a la vez tenemos debilidades en los municipios y en los estados, todos somos testigos. Como cada vez es más frecuente escuchar a los alcaldes y a los gobernadores solicitar la presencia del ejército y a su vez aflojar el cuerpo en cuanto a la formación de sus propias fuerzas policíacas municipales y estatales. Tenemos que contar con una institución que esté sujeta a evaluaciones periódicas, pero también una estrategia que permite el fortalecimiento y la creación de las corporaciones en los municipios y en los estados. En este contexto se tiene contemplado por el Congreso de la Unión la realización de un periodo extraordinario para el próximo día 16 de enero, con el objeto de discutir la reforma constitucional, que tenga un modelo de seguridad, de atención a la seguridad pública, tal como lo ha venido proponiendo el presidente de la República. Sabemos que el tema de la Guardia Nacional es un tema urgente, sin embargo también debemos de estar conscientes que no es un tema unilateral. Estamos en un momento en el que es necesario seguir escuchando a diversos sectores de la población, entre los que destacan también las autoridades de otros órdenes de gobierno, las organizaciones de derechos humanos, académicos, especialistas en la materia, representantes de organismos internacionales para atender necesidades y demandas que se plantean como garantía para que el Estado de Derecho, la paz y el Estado civil sea una realidad. El Congreso de la Unión para este efecto realizará audiencias públicas que se verificarán en los próximos días. Las integrantes y los integrantes del Partido Verde estamos a favor de un análisis amplio, que esté consensado con la sociedad, que permita crear una Guardia Nacional, pero también en donde ambas cámaras del Congreso de la Unión, estemos conscientes que nos encontramos en una etapa en la que México está en una disyuntiva. Tenemos que garantizar el dominio civil de las acciones de la seguridad pública, pero también conscientes de la debilidad institucional que se vive en la mayor parte de los municipios de este país, en muchos estados y con la necesidad imperiosa de devolver la paz, el orden, la seguridad y el acceso a los derechos de todas y todos en sus personas, sus propiedades, en su familia. De ahí, que con plena observancia a los derechos humanos, el respeto a los acuerdos que ha firmado México a nivel internacional, estaremos trabajando para lograr encontrar la fórmula que cree una institución que nos garantice a los mexicanos iniciar la senda hacia la construcción de la paz que tanto anhelamos. Por su atención, muchas gracias.